¡Suscríbete! 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 Somos la comparsa del pueblo, hoy el rey como está feliz. Pijeron sauce, pidieron salta, pensaron en mi país. Somos la comparsa del pueblo, hoy el rey como está feliz. Somos la comparsa del pueblo, hoy el rey como está feliz. Vamos a bailar, nos invita a la espátula gozada, solitario el pinto güey. Canta fuerte para la hinchada, la belleza del gestil, es soltado por la bandada de una paciente amor. ¡Viva que hagan los ojos, nadie puede colorar, que juega sus alas en vuelo de tu pan! Soberana de los ojos, pero viva desde el carnaval. Hoy a ti te quiero pedir, que pierdes la lucha tan bien de vivir. En ese hermoso litoral, que llamo en flora de pauna sin igual. Muy bien, hasta esa hecha de vino, en trino de la ciudad. ¡Viva que hagan los ojos, nadie puede colorar, que harina en tu corazón! ¡Viva que hagan los ojos, nadie puede colorar, que harina en mi corazón! ¡Viva que hagan los ojos, nadie puede colorar, que harina en mi corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!